Resumen de noticias. Elegirán alcalde suplente. El Consejo Municipal definirá quién asume el mando del municipio en Cochabamba. Seis días en la cárcel. Leyes recibe entre 10 a 15 visitas en el penal de San Antonio. Comerciantes llevan banquetes a la autoridad. Aramco replegará sus vehículos. Aseguran que es para resguardar su seguridad. No apoyarán el paro cívico. No se reunió con comerciantes. La intendente lamentó que la hayan dejado plantada. Convocó nuevamente al diálogo. Acusado de abusar de dos menores en Villa Pagador. El detenido fue identificado por un tatuaje que llevaba en el cuello. Buscados por la policía. Identifican a los hombres que asaltaron a mujeres en la calle Quijarro y en la zona del hipódromo. Cae falso funcionario de gobierno. Ofertaba trabajos con sueldos elevados. Recibía dinero y desaparecía. Tránsito en las calles. Intensifican controles por fin de año. Revisan SOAT, licencias e inspección técnica vehicular. Novedosos adornos navideños. Trabajadores de Mabra utilizaron troncos y los transformaron en renos y muñecos. Expectativa mundial. River y Boca se enfrentan este domingo. Más de 80 mil personas asistirán al Santiago Bernabéu.